En este estudio hemos desarrollado un indicador global que mide el estado de biodiversidad marina en ecosistemas oceánicos. Son aquellos ecosistemas lejos de las zonas costeras. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque necesitamos indicadores para hacer un seguimiento de la salud de los océanos con el fin de medir progreso hacia los objetivos globales de sostenibilidad y biodiversidad que han sido establecidos por los objetivos del desarrollo sostenible. ¿De qué trata nuestro indicador? Con nuestro indicador, conocido como el índice de la lista roja, se trata de medir, mide los cambios de... a ver, vuelvo a empezar aquí, ¿vale? ¿De qué va este indicador? Este indicador, conocido como el índice de la lista roja, mide los cambios en el riesgo de extinción para un grupo de especies a lo largo del tiempo. Y en nuestro caso, lo hemos estimado para los atunes, márlines y tiburones oceánicos, que son los grandes depredadores del océano. Pregunta. ¿Cuáles son las especies que corren mayor peligro? A ver, aquí me gustaría resaltar que nuestro estudio revela resultados esperanzadores, porque vemos, mostramos, cómo las especies de atún y márlines, de gran importancia comercial, se están recuperando tras décadas de declive, donde su riesgo de extinción aumentaba progresivamente. Y éstas se han recuperado gracias a las acciones de gestión y conservación pesquera implementadas por los organismos regionales de gestión pesquera. Sin embargo, en nuestro estudio también revelamos como un problema en la gestión de los tiburones, porque vemos que los esfuerzos de gestión no están llegando a los tiburones oceánicos. Entonces, ¿qué mostramos? Pues estamos mostrando un problema central en la gestión de las pesquerías oceánicas. Pesquerías oceánicas de atunes y márlines, que son multispecie, porque se capturan múltiples especies objetivo, y multiarte, porque hay muchas flotas, distintas flotas capturando este tipo de especies, palangre, cerco, etc. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es el problema principal? Vemos como las especies objetivo, con un interés comercial y con un valor económico elevado, como son los atunes y los márlines, se están gestionando a nivel sostenible y esas poblaciones que una vez estaban sobreexplotadas hace décadas se están recuperando, vemos que las especies de tiburones, capturadas incidentalmente por estas mismas pesquerías de atúnidos y márlines, siguen disminuyendo, su riesgo de extinción sigue aumentando. Entonces, a menos que no empecemos a redireccionar medidas de gestión, o aumentar medidas de gestión efectivas para los tiburones oceánicos que se capturan en estas pesquerías de atún y márlines, su riesgo de extinción va a seguir aumentando en el futuro. ¿Y qué consecuencias tiene la extinción de estas especies? A ver, de estas especies, de estos grandes depredadores de los océanos. A ver, por una parte, las pesquerías de atún y las pesquerías de márlines sostenibles, bien gestionadas, es indudable, tienen un papel muy importante en la producción mundial de alimentos, en la seguridad alimentaria y en la economía de muchas comunidades pesqueras a nivel global. Incluso hay especies de tiburones, hay pesquerías que también tienen como especies objetivo a los tiburones oceánicos, como por ejemplo, aquí en España tenemos a la flota palangrera, que no solo captura pez espada, también captura el tiburón azul. Y sí, y estas pesquerías, como he dicho, juegan un papel muy importante para las comunidades pesqueras y para la seguridad alimentaria del planeta. Pero también hay que tener en cuenta que estas especies, estos grandes depredadores de atunes, márlines y tiburones oceánicos, al ser los grandes depredadores de los océanos, pues juegan un papel importante en las cadenas alimentarias marinas, manteniendo a los ecosistemas en equilibrio. Por lo tanto, el agotamiento de estas especies de grandes depredadores puede reducir la residencia de nuestros océanos, poniendo así en riesgo la seguridad alimentaria y la economía de las comunidades pesqueras que dependen de estas especies a largo plazo. Otra pregunta aquí, ¿por qué usar a los márlines, atunes y tiburones como centinelas, como proxys de la salud de nuestros océanos? A ver, hay varias razones por las cuales hemos utilizado este grupo de especies como centinelas de salud de nuestros ecosistemas marinos. Por una parte, son los grandes depredadores de los océanos y por lo tanto juegan un papel crítico regulando la estructura y funcionamiento de nuestros ecosistemas, son los que se encargan de mantener nuestros ecosistemas en equilibrio. Necesitamos gestionar bien estas especies. Segundo, es un grupo de especies muy diverso. Por una parte, tenemos a los atunes que son súper productivos y son unas máquinas de crecimiento, crecen rapidísimo. Pero por la otra parte, tenemos a los tiburones oceánicos, que tienen una biología muy sensible, una biología que les hace muy sensibles a la sobrepesca. ¿Por qué? Porque crecen muy despacio y son especies muy longevas, se reproducen muy tarde. Por lo tanto, este grupo de especies tiene resiliencias muy distintas, responden de manera muy distinta a la presión pesquera y esto es una característica que nos gusta para usarlos como centinelas de salud de nuestros océanos. Y por último y muy importante, tenemos la gran suerte que este grupo de especies son un grupo de especies con mucha información. ¿Por qué? Porque hay organismos internacionales de gestión pesquera que fueron creados hace muchísimo tiempo y algunas organizaciones que fueron creadas hace 50, 70 años y para gestionar especies de peces altamente migratorias en alta mar. Entonces, es un grupo de especies que son evaluadas de manera rutinaria por estas organizaciones y por lo tanto tenemos muy buenos datos para estimar nuestro indicador, el índice de la lista roja. Otra pregunta. ¿La pérdida de biodiversidad es homogénea en todos los océanos? A ver, lo que observamos es que para este grupo de especies es que el patrón se repite en todos los océanos. Mientras el riesgo de extinción disminuye para los atunes y los márlenes, ya que sus poblaciones se están recuperando, poblaciones que hace años o hace décadas tenían síntomas de sobreexplotación, se están recuperando, vemos que el riesgo de extinción aumenta para los tiburones en todos los océanos. Aquí me gustaría resaltar que mientras tenemos evaluaciones para todas las especies y poblaciones de atún a nivel global y para casi todas las poblaciones de especies de márlenes, vemos que muchas especies de tiburones y poblaciones de tiburones oceánicos no tienen evaluaciones, sobre todo en el Pacífico Este y en el Índico. La mayor parte de datos de tiburones oceánicos que hemos incluido en nuestro indicador de la lista roja proceden de poblaciones de tiburones evaluadas en el Océano Atlántico y en el Pacífico Oeste. Por lo tanto, desconocemos cuál es el estado de explotación para la mayoría de especies de tiburones y poblaciones que se capturan en pesquerías de túnidos y márlenes, sobre todo, como he dicho, en el Pacífico Oeste y en el Océano Índico. A ver, ¿qué más? Otra pregunta por aquí. No todos son malas noticias, ¿no? Vemos que hay especies de atún y márlenes que están recuperando. ¿Estamos a tiempo de recuperar especies como el tiburón? Pienso que sí, soy optimista y pienso que es posible replicar los éxitos en la gestión de las pesquerías de atún y márlenes en los tiburones, a pesar de la complejidad en las políticas pesqueras internacionales para este grupo de especies y a pesar de la mala recopilación de datos que es histórica para estas especies de tiburones. Pero, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué acciones necesitamos poner en marcha para disminuir el riesgo de extinción en especies de tiburones oceánicas? A ver, los organismos regionales de gestión pesquera han hecho, pero creo que falta mucho por hacer. Primero, creo que las Orops Atuneras, estas organizaciones regionales internacionales, bueno, regionales de gestión pesquera para especies altamente migratorias, necesitan redefinir sus prioridades. Ya sé que fueron establecidas para gestionar atunes y márlenes, pero tienen que redefinir objetivos porque ahora también en sus mandatos tienen la obligación de gestionar también especies de tiburones y también de gestionar los impactos de sus pesquerías sobre el ecosistema. Entonces, se necesita establecer objetivos claros para conservar la biodiversidad marina, complementándose ya los objetivos de sostenibilidad pesquera que ya están establecidos para los especies objetivos, sobre todo de atunes y operación entre naciones para recopilar mejores datos de tiburones y para poder desarrollar evaluaciones de pesca para las poblaciones de tiburones oceánicos. También aumentar la cobertura de observadores pesqueros en las flotas, particularmente en la flota palangrera, porque necesitamos mejorar la recuperación de datos y también para ayudar a monitorear el cumplimiento de las medidas de gestión. ¿Qué más? Tenemos que seguir implementando acciones de gestión para evitar minimizar las capturas incidentales de tiburones en las pesquerías de túnidos y márlenes. Por ejemplo, cambiando el cómo y dónde se despliegan los artes de pesca o también mejorando códigos de buenas prácticas para liberar especies de tiburones al mar y así aumentar su supervivencia. Otras cosas que se pueden hacer, también usar, establecer límites de capturas basados en criterios científicos para tiburones y así reducir de manera efectiva su mortalidad, etc. Me gustaría resaltar aquí una cosa, no hay una solución única, cada pesquería es diferente y las medidas de gestión, por lo tanto, se tienen que adaptar a las peculiaridades de cada pesquería y las especies de tiburones que están siendo capturadas. ¿Qué más? Última pregunta, ¿cuáles son los próximos pasos de nuestro estudio? Aquí me gustaría resaltar que la metodología que hemos usado en nuestro estudio es novedosa y se podría utilizar para estimar el índice de la lista roja para otras especies de peces o otros grupos marinos taxonómicos, mientras tengan series de datos de biomasa a largo de muchos años, se puede aplicar nuestra metodología y esto estaría genial porque así podríamos seguir ampliando la representación de especies marinas en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza y así continuar, así supervisar el cambio de la biodiversidad, del estado de la biodiversidad marina a nivel global de una manera más efectiva.